Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Uff, estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, así sí, malamente Malamente, malamente Malamente, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Sueño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tamalea Malamente Asi sí